1921 Bien Puedo dejarlo Puedo dejarlo aquí Puedo dejarlo aquí Dice Ricardo de la Cierva que Fernando de los Ríos No contesta, si contesta Ahora vamos a ver la contestación Porque quiero leer Completamente este pasaje Citado tan fragmentariamente Pero antes Quiero ver si en la obra de Lenin Hay reflejo De este pensamiento Libertad para qué Encontré Una crítica muy parecida A la que se le hace a Panaitis Tratti Eso de sí, libertad para rascarse Los piojos al sol Libertad para rascarse Los piojos al sol Y Lenin critica la libertad En la que creen los campesinos Que es una libertad para comerciar Con sus productos Para tener su propiedad Pero que al final Lo que cree es un Mercado capitalista Que a la larga O en el fondo O en todo En realidad en todo momento Los está perjudicando Pero no he podido No he podido encontrar Ese texto Hay en Lenin Ahora no recuerdo Donde estaba Hay en Lenin Muchas ideas semejantes Y podemos ver Y esto es interesante Porque es de un año antes De la visita De Fernando de los Ríos En noviembre de 1919 Bueno El 6 de noviembre de 1919 Salió en Pravda El poder soviético Y la posición de la mujer Donde Estoy viendo la Bueno Estoy viendo una traducción Entiendo que es sudamericana Porque usa el ustedes Y en esta obra En el poder soviético Y la posición de la mujer Se Nos dice Lenin dice Que los hipócritas Y los mentirosos Los necios Y los ciegos Los burgueses Y sus secuaces Traten de engañar Al pueblo Con discurso Sobre la libertad En general La igualdad En general Y la democracia En general Nosotros decimos A los obreros Y a los campesinos Arranquen la careta Esos mentirosos Abran los ojos De los ciegos Pregúntenles Existe igualdad Entre un sexo Y otro Entre una nación Y otra nación Entre una clase Y otra clase Libertad De que yugo O del yugo De que clase Libertad Para que clase El problema Para Lenin No es solo Libertad Para que Para hacer que Sino Libertad Para quien De ahí Aquello De que La libertad En la antigua Grecia Era libertad Para los esclavistas Esto De libertad Para hacer que Para que Y no Para quien Se hizo famosísimo Mucho más Que Lo de libertad Para quien Que Es algo que aparece Más veces En el pensamiento Leninista Y George Bernanos En el año 1953 Escribió Escribió Un ensayo Un largo ensayo Un libro Titulado La libertad Por quoi La libertad Para hacer Que Y tengo aquí La traducción Española La traducción Española Que es obra De Bueno Esta en ediciones Encuentro Traducción De Mercedes Gómez Y el título Está sacado De Lenin Y si no Me equivoco Está sacado De la entrevista Con Fernando De los Ríos Dice Bernanos Dice Bernanos Bueno Voy a No es demasiado Voy a Bueno si aquí está La libertad Para que Es un buen título Indiscutiblemente Y lo confieso Con tanta más libertad Porque no he sido yo Quien lo ha inventado La libertad Para que Es como sabéis Una frase Famosa De Lenin Y expresa Con una claridad Y como Con una lucidez Terrible Esta especie De desafección Cínica Por la libertad Que ha corrompido Ya Tantas conciencias La peor amenaza Para la libertad No es que uno Se la deje quitar Porque quien se la ha dejado quitar Puede reconquistarla siempre Es que uno haya perdido El aprecio por ella Que ya No se la comprenda Cuando hace algunos meses Recorría en coche Alemania En ruinas O para ser más exactos Las ruinas De Alemania Esos montículos De piedras Ennegrecidas Que fueron antaño Ciudades ilustres Las ciudades ilustres De esa Vieja cristiandad De Alemania Cuyos servicios Prestados antaño A Europa Y a la civilización universal Ningún francés Ningún cristiano Puede olvidar Ni siquiera En este momento Y tal vez En este momento Menos que nunca Y quien se extrañe De oírme hablar así Estaría bien equivocado Porque no soy un hombre De odio Sino de fe Me decía a mí mismo Que de nada serviría O de bien poco El haber destruido tantos Y al mismo tiempo Y en la misma medida No se exalta en las conciencias La idea de libertad En cuyo nombre Y por la cual Se había llegado A destruir tanto Ahora bien Todos sabemos Que eso es un cuento Todo lo contrario La frase de Lenin Se ha convertido En el slogan Del estado moderno Se llame O no se llame Demócrata Porque la palabra Democracia Se ha usado De tal manera Que ha perdido Toda significación Y es probablemente La palabra más Prostituida En todas las lenguas En casi todos Los países La democracia No es Acaso antes que nada Una dictadura Económica Eso es Por sí mismo Un acontecimiento Inmenso Que basta Para aprobar La degradación Profunda De la sociedad Moderna Al final Está dando La razón A Lenin No en lo de Libertad Para qué Para hacer qué Sino libertad Para quién Libertad para los Capitalistas Para los Esclavistas Etcétera Bien Como hemos visto Ricardo de la Cierva Dice que Fernando de los Ríos No contesta Que va a decir Fernando de los Ríos Hombre Si contesta Y vamos a Vamos a Leer La conversación Completa Dice Lenin Si Si El problema Para nosotros No es de Libertad Pues respecto De esta Siempre Preguntamos Libertad Para qué Y responde Fernando de los Ríos Pero si el Período De transición Ha de durar Dijimosle Lo que tarda En lograrse El sometimiento De los hombres Y las cosas A las medidas De socialización No cree usted Que las Concesiones Acordadas Al capitalismo Extranjero Al llamar De nuevo A los capitales En las condiciones Que lo hace A larga Por una cosa Se refiere a la nueva Política Económica A la NEP A ese capitalismo Que brevemente Vivió Rusia Y que parecía Que iba a durar Y al final No hay que Tanto reflejo Tiene la literatura Tanto reflejo Tiene la literatura Soviética Creo que La cosa Acabó En 1921 Aunque No estoy No tengo Las fechas Muy No, no, no ¿Qué digo? Se estaba gestando Está Está hablando De algo Que se está gestando Porque la nueva Política económica Vamos a ver Que procede Del décimo congreso Del partido comunista Eh, sí Es No es que termine Empieza Empieza En 1921 Y vaya Duró bastante Hasta el año 28 Bueno Pues de esto Está hablando De esto está hablando Fernando de los Ríos De esa introducción Del De esa introducción Real del capitalismo Paulatina Al final Al final Llega a ser Retratada Por la literatura Soviética Como Una época De desmadres Como los Felices años 20 Soviéticos Bolcheviques Dentro de lo que Pueden ser felices Los años Bolcheviques No cree usted Que aquí La respuesta Parece ser Que Fernando de los Ríos Le pide más socialismo Le pide más socialismo A Lieni Como si fuera esa enfermedad Infantil Que es el Izquierdismo Lieni la calificó Como tal No cree usted Que las concesiones Acordadas al capitalismo Extranjero Al llamar de nuevo A los capitales En las condiciones Que lo hace Alarga por un acto Del poder Este periodo De transición Y obligará mañana A exigir de nuevo A la masa obrera Que vuelva a hacer Otra revolución Para adueñarse De las empresas Que se establezcan Una vez se encuentren Estas Consolidadas Si le responde Para decir Quiero más socialismo Y le dice Lieni Tiene usted razón Respondió Lieni Eso va a dilatar La dictadura proletaria Y va a exigir Nuevas luchas Pero nosotros No podemos vencer Al capitalismo extranjero Al cual sostienen Las masas obreras Y necesitamos Reconstruirnos Económicamente Rusia Se ha mantenido Estos tres años Mediante sacrificios Inauditos Pero no puede Continuar sufriendo Las privaciones Actuales Y ello Solo podría evitarse O mediante Las concesiones O porque estallase La revolución mundial Que no solo La deseamos Sino que tenemos Seguridad absoluta De que está comenzada Aunque se desenvuelve Más lentamente De lo que fuese De desear Luego La conversación Ya toma un tono Parafrástico Y resumido Hablamos De la posibilidad De que saliese De Rusia Alguien que ya había Recibido permiso Y hasta admisión Especial Del comisariado De enseñanza Pero a quien la policía No obstante Negaba el pasaporte oficial Y retomando A las cuestiones Objetivas Un asunto De intendencia Y retornando Entiendo No retomando Pero supongo Que es una errata Retornando A las cuestiones Objetivas Lienin Nos habló De cómo Gobernar Es maniobrar Al final Está Fernando Ríos Impresionado Por el talento Y el talante Político De Lienin Y aunque Evidentemente Bernanos Vea Esta frase De libertad Para que Algo muy censurable No parece Que este libro Sea un libro De denuncia Como En fin Como muchos Historiadores Pueden plantear O proponer La frase Denunciable Está Pero la denuncia No No Olvida La frase Fernando de los Ríos Seguramente habrá olvidado Alguna otra Alguna otra cosa Impronunciable Pero No olvida la frase Como Como Bertrand Russell Pero más o menos Se mantiene En la misma línea De Bertrand Russell O sea Es un distante No es No es La gran Condena Que se da En Panaiti Strati Y que se daba Antes en la Prensa de derechas De derechas Por supuesto Pero bueno Efectivamente No es la gran Condena De Panaiti Strati No es la sucesión De hechos Condenatorios Bueno ya habíamos visto Que si que los anarquistas Si que viajaban E igual Esto si Está bien Pero no No está bien Del todo Bueno pues Estamos leyendo La conversación Y resulta que Tono condenatorio Ninguno Ninguno Es lo que Acabo reflejado En el congreso Nos gusta la revolución Soviética Pero no queremos No queremos someternos A las condiciones De la tercera Internacional Sencillamente Pero Rusia Está bien Si La unión soviética Está bien Gobernar Es maniobrar Hizo la apología De los planes De electrificación Nos describió La trascendencia De ellos En la nueva economía Y por último Nos dijo Hemos despertado En el país El año 17 Mediante nuestra propaganda El entusiasmo político Defendiendo las ideas De paz Y soviet Que es La institución Más democrática Que puede idearse Hemos suscitado No sé La redacción es extraña Hemos suscitado Más tarde En el pueblo El entusiasmo militar Mostrándole Como las naciones burguesas Se coligaban Contra nosotros Y ahora Ah vale Si Ya se resuelve El periodo Y ahora lograremos Despertar el entusiasmo Por la reconstrucción Económica Y hay una nota De la edición De la primera edición 1921 La conversación con Lenin Salvo brevísimas variantes Tomadas de mis notas Es una transcripción Del informe Que conjuntamente Con el otro delegado Mi amigo El señor Anguiano Presentamos al partido Vease el socialista De 18 de enero De 1921 Claro Entonces Puede decirse No es que esta visión Positiva Es más bien De Anguiano Pero es que Anguiano Perdón Fernando de los Ríos La acepta Y muy entre líneas El partido puede ver Que el bolchevismo No es lo que le conviene Pero La idea general Es que la revolución Rusa tal como la tienen Montada allí Está bien Está bien Y sigue Fernando de los Ríos Existe una idea Central En la concepción De Lenin Que no aparece En esta conversación Mas debemos añadirla Porque es indispensable Para penetrar En la realidad Rusa Y juzgarla Nos referimos A la dictadura Ejercida por el partido Como vanguardia Del proletariado Idea Que es el leitmotiv De las obras De Lenin Y razón de ser Del tipo de actuación De toda su vida Es la idea Matriz De la organización Civil De Rusia En la época De la revolución De que hemos sido testigos Y de la cual Debemos juzgar Es la doctrina De la vanguardia Consciente La vanguardia Consciente Lo pone entre comillas Convertida en guía Histórica de la masa Así La expone Lenin En su admirable Estudio Los problemas Inmediatos Del poder De los soviets Esto es De Dice Nota Edición alemana En die acción Die acción Párrafos Eine Wohlgefüchte Organización Die Diktatur Y die Ent Ya decía yo Que no Tiene que haber Erratas Die Entwicklung Está mal escrito De Sovjet Sovjet Organización Bueno Pues No sé si ahora viene Una larga cita De Lenin Y en su No menos Profundo El radicalismo Enfermedad infantil Del comunismo Que precisamente Es algo que está Profesando Fernando de los Ríos A pedirle al mismísimo Lenin Pues más Más izquierda Menos capitalismo Más socialismo Nota 7 Edición alemana Página 28 Dice así La relación entre la dictadura Del proletariado Y el partido Y los sindicatos Ha adoptado hoy Entre nosotros La siguiente forma concreta La dictadura del proletariado Es realizada por el partido Comunista Bolchevique El cual según el informe Del último congreso del partido Abril Más erratas 1920 Contaba con 611 Mil Miembros Bueno sí Citas bibliográficas Es tan de esencia Este principio A la ideología Bolchevique Cuyo creador Como hemos dicho Es Lenin Que al proyectar La concepción Comunista En la vida Internacional Obrera Ha continuado Siendo la clave De la armazón Ese es el sentido De las tesis Y condiciones Que sirven de normas A la tercera Internacional Las cuales exigen A quien haya De pertenecer A esta Que acepte El principio Al cual Nos referimos Esto es Digamos que Esto es la clave Porque al final Todo esto No se hace Sino para discutir La conveniencia O no De adherirse A la tercera Internacional Por parte Del partido Socialista Obrero Español Bueno Veanse las tesis Naturaliza de la dictadura Del proletariado Del proletariado Y poder De los soviets Pero bueno Efectivamente Esto Un texto De denuncia De la unión soviética No lo es Y en el partido Se ve Que efectivamente No se condena La revolución rusa Sino Que se condena Esta dictadura Del proletariado Vamos Esta idea central De los De los bolcheviques Que es Repitamos La formulación De Fernando De los Ríos La dictadura Ejercida Por el partido Como vanguardia Del proletariado Dictadura Del partido Y eso es En lo que el PSOE Lo que el PSOE De Fernando De los Ríos De Pablo Iglesias De largo caballero De toda esta gente No 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 cuaja Largo caballero Que por muy Bien Inespañol Que sea Permanece Con Pablo Iglesias Permanece Con Fernando De los Ríos Y son Los comunistas Quienes Se escinden Y luego ya hemos visto Que gente del equipo De largo caballero Como Luis Araquistain Pues se volvió Muy 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 Antibolchevique Creo que hemos Desecho Una oscuridad Una tiniebla Histórica Libertad ¿Para qué? Es una Cita Que se puede Interpretar Como lo hace Bernanos Como lo hace Bernanos Pero Fernando de los Ríos No Fernando de los Ríos No tira del hilo No tira del hilo He visto He visto También alguna calumnia Contra Fernando de los Ríos He visto La ficción La falacia De que sí que respondió Pero que respondió Una tontería Libertad para ser libres No sé De dónde Se han sacado eso Ya hemos visto El texto Ya hemos visto El texto auténtico Y esto Esto es lo que hay que hacer Ir a las fuentes Acudir a las fuentes Y gracias A la fundación Fernando de los Ríos Podemos Hacerlo Gracias